Música Estarás tú velando como las diez mujeres A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apesimidas fueron con él Llegó el esposo y las que estaban apesimidas fueron con él Póngase en caminar para el Señor Que yo quiero servirte con amor Mi lámpara Señor Señor Jesús, Señor Jesús tú eres mi vida Señor Jesús, Señor Jesús Salvaste Por eso te alabo Salvaste Viva mi vida Por eso te alabo Con el corazón Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Estarás tú velando como las diez mujeres Estarás tú velando como las diez mujeres A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apesimidas fueron con él A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apesimidas fueron con él Gloria al nombre de Jesús de Nazaret Y esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza será la gloria Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza será la gloria Esa zarza quiero que arder dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arder dentro de mi corazón Un ratito, un ratito Uno, dos, tres Y esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza será la gloria La presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arder dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arder dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que eres el alma Fuego que santifica Fuego que glorifica dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego que eres el alma Fuego que santifica Fuego que glorifica dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que eres el alma fuego que santifica, fuego que glorifica dentro de mi corazón, fuego que brisa el alma, fuego que santifica, fuego que glorifica dentro de mi corazón. A su nombre. Jehová vive. Cristo vive. Levante su mano y adore la gloria de Dios. Grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Levante su mano, vamos a adorar al Señor. Queremos escuchar la palabra, pero vamos a adorarle un momentito. Señor, usted que nos está viendo en su casa, donde está, cierre sus ojos, deleítese en la presencia del Señor. Estás afligido, estás acongojado, estás triste, te han desahuciado, estás debilitado, entristecido, deprimido o estás en victoria. ¿Cómo te encuentres? Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Levanta tu mano y vamos a adorar a Dios. Santo, Santo, mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor. Te exaltaré, Señor, mi Rey. Te exaltaré, Señor, mi Rey. Te bendeciré, y bendeciré, y bendeciré, tu nombre, eternamente, y para siempre, cada día, te bendeciré. Te exaltaré, Señor, mi Rey. Y bendeciré, y bendeciré, y bendeciré, y bendeciré, tu nombre, eternamente, y para siempre, cada día, te bendeciré. Te bendeciré, y bendeciré, y bendeciré, y bendeciré, tu nombre, eternamente, y para siempre,üzelte eres. Jehová, digno de suprema alabanza Y tu grandeza inescrutable Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande eres Jehová, digno de suprema alabanza Y tu grandeza inescrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Dile al Señor tú eres bueno Cada día te bendeciré Porque tú has sido bueno conmigo Señor Dile Cada día te bendeciré Olvíate del que está a tu lado Eres tú y Él Cada día te bendeciré Te adoro Señor Cada día te bendeciré Te adoro Señor Te adoro Señor Te adoro Te adoro Señor Aleluya Aleluya Oh tú vive Tú reina Te adora mi alma Oh mi alma Te adora Señor Te adoro Te adoro Te adoro con mi alma Bendito sea tu nombre Glorifícate ahora Con tu palabra Háblanos Mira las almas Mira cada vida Que va a escuchar esta palabra Mira hasta donde tú Vas a permitir que lleguemos En el nombre de Jesús Señor Pon tu mano Glorifícate Oh Señor Usa mi vida Para la gloria de tu nombre No soy digno De estar aquí parado Pero por tu misericordia Aquí estoy Señor Saca a mí Lo Hachén Alictacto Miquén O que mi le amó Suberta O que mi aleja Amor Jesús Lo Chérle Votutacto Nebolejece Y Tu grandeza Inescrutable Cada día Te bendeciré Te adoro Señor Grande es tu nombre en toda la tierra Aleluya Diga Aleluya Levante su mano Dígale Señor Te adoro Te adoro Dios mío Amén Amén Que si yo le bendiga Mis hermanos Yo le bendiga Que es hermoso Adorar a Dios Realmente yo hasta me olvido Que estoy aquí Solamente quiero Deleitarme En la presencia Del Señor Gloria al Señor Bien hermanos queridos Y le bendiga Un abrazo para todos Los que están aquí Para mi amada esposa Hermana Mariela Que Dios le bendiga Está con nosotros Hermano Sarango Que es el encargado De las transmisiones Del canal A todos los que están aquí Que Dios los bendiga Abundantemente Y que Dios bendiga También a todos Los que están orando Por nosotros Estamos Hermano Orando a Dios Para que Dios nos dé Un local Queremos alquilarlo Estamos buscando Local que podamos pagar Y está bastante difícil Hermano Oren por nosotros Oren porque Yo entiendo que Es la voluntad de Dios Han aparecido Algunos locales Pero no No queremos Estar cerca De otras congregaciones Queremos estar En un lugar Donde Podamos estar tranquilos Trabajando Para el Señor Así que Desde aquí Un abrazo Para todos Y que Dios Les bendiga A todos Los que están orando Para que Dios Nos ayude a nosotros Y que Dios Les bendiga Y les multiplique A los que van a ayudarnos Para que esta obra Tome ese impulso Queremos Tomar un impulso Y que sea Dios Desde el impulso Hasta donde Dios Nos lleve Gloria al Señor Yo estoy Esperando el rapto De la iglesia El día de ayer Tuvimos un ayuno Y fue glorioso Y prediqué La parte De los juicios Se acercan La última parte Sería bueno Que lo vean Algunos Quisieron ver La última Casi la penúltima parte Y sale Que está Prohibido ver O sea que no se puede ver Así nomás Sale No me acuerdo exactamente Como dice ¿Cómo dice Sarango ahí? ¿Te acuerdas? Está Está Acceder Para confirmación De edad Acceder Para confirmación De edad O sea Los menores De 18 años No lo pueden ver Ahí dice Pastor Me dice Quiero ver Y no puedo Usted acceda Nada más Entre Entre Porque los menores De edad No pueden ver Por las imágenes Que han sido muy fuertes Porque bueno Es que tenemos que poner Lo que es hermano No podemos O sea ¿Por qué voy a sacar Lo que está pasando? Si lo que queremos Es transmitir Lo que está pasando Para que la gente Se aperciba Ahora yo quisiera hermano Poder pararme En una nube Y gritarle A las naciones No lo puedo hacer Pero a través De las redes Podemos llegar Y usted puede Usted puede Usted 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 Tiene la salvación De su alma Si usted tiene La salvación De su alma Usted quiere Que otros También se salven Porque el que salvo Quiere que otros Se salven Y entonces Si usted quiere Que otros se salven También usted dice Bueno yo no puedo Predicar Pero puedo ayudar Para que se predique Y entonces Es el que siente En su corazón Contribuye y apoya Para que esta obra avance Para poder pagar El internet Para poder Alquilar el local Para hacer la obra De Dios Que Dios le bendiga Yo hermano Yo estoy esperando Que el Señor venga Que Cristo venga A levantar la iglesia Y si demora Quiero el tiempo Que me dé de vida Yo quiero invertirlo En la obra de Dios Porque yo Me podría haber venido De luna de mil Un año Pero hemos venido Porque entendemos Que esto es una Necesidad muy grande Y necesitamos Estar Conectados Con el Señor No quiero Transmitir Todos los cultos Porque somos Poquitos Pero seremos Grandes En el Señor Confiados En el Señor Entonces El infierno Está temblando El infierno Está temblando Y dice No pues Hay que Que hacemos Para silenciarlo ¿Qué hacemos? Le metemos ¿Qué? Nada ¿Qué vas a hacer? Haga lo que hagas Si a mí me van a silenciar Se levanta otro Y sigue predicando Pero la palabra de Dios Será predicada Dice A las naciones Mateo 24 14 Y este evangelio Será predicado Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Y la razón De estar en este planeta Es predicar El evangelio Y si no voy a predicar Yo no tengo nada Que hacer acá Yo prefiero irme A la presencia de Dios Y me voy Y ya Pero si Dios me da vida Voy a predicar Aunque el diablo Se enoje Y se ponga a murmurar Yo seguiré predicando A Cristo Y le voy a predicar Así que Gloria Al Señor Vamos A leer la palabra De Dios Saludo a todos Los que están acá Un abrazo En nombre de Jesús Dígale que estás Te amo En el amor del Señor Te amo En el amor de Cristo Te amo Te amo Te amo Gloria En nombre de Jesús Saludo a mi suegra Eugenia Que está acá Gloria a Dios Y a mi suegra Que está en Lima A mi ex suegra A mi suegra Rosita También que Dios la bendiga Gloria a Dios Yo tengo en mi celular Dice Suegra Ecuador Y dice Que tienes una suegra En cada país Suegra Ecuador O sea La mamá de Mariela Y suegra Mi suegra Es la que ha sido La mamá de María Rosa Por años Y ella sigue siendo Oye mi mamá Es mi mamá Como que fuera mi mamá Yo la quiero mucho Ella está Un poco afligida Pero que Dios la bendiga A mi suegra Y ella está tranquila Gloria a Dios Que terrible hermano Todo el mundo habla Que digan lo que quieren Vamos a hablar La palabra Que es lo más importante Amén Gloria a Dios Saludos a la hermana Carmita Que la que está con nosotros Está enamorada Y ya vamos a hablar Para que se case También Carmita Vamos hermano A un punto Importantísimo Vamos Al capítulo Diez El evangelio Según San Lucas Saludo también A la hermana Evelyn ¿No? Le bendiga A la esposa El hermano Cristian Que está encargado Del canal También aquí Gloria a Dios El hermano César Con su esposa Hermana Lady Gloria Son fieles Recontrafieles Lluvia Truene Están ellos fieles Al Señor Lucas 19 Vamos a leer La palabra de Dios Ojalá que pueda Predicar aunque sea Una hora hermano Nada más Amén Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Lucas 19 Verso 28 Dice la palabra De Dios Dicho esto Iba delante Subiendo A Jerusalén Y aconteció Que llegando Cerca de Betfague Y de Betania Al monte Que se llama De los Olivos Envió dos De sus discípulos Diciendo Id A la aldea De enfrente Y al entrar En ella Hallaréis Un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Jamás Desatarlo Y traerlo Y si alguien Os preguntare Hoy ¿Por qué Lo desatáis Mi asno? Le responderéis Así Porque El Señor Lo necesita Fueron Los que habían Sido enviados Y hallaron Como les dijo Y cuando Desataban Al pollino Sus dueños Le dijeron ¿Por qué Desatáis Al pollino? Ellos dijeron Porque Porque el Señor Lo necesita Y lo trajeron A Jesús Y habiendo echado Sus mantos Sobre el pollino Subieron a Jesús Encima Y a su paso Imagínense ahora Quiero que usen La imaginación Jesús sentado En el pollino Iba avanzando Y a su paso Tendían sus mantos Por el camino Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte De los olivos Toda la multitud De los discípulos Dice Llorando Entristecidos Deprimidos No ¿Qué dice? Gozándose Comenzó La multitud Comenzó A alabar A Dios ¿A qué? A grandes voces ¿Por qué? Por todas las maravillas Que habían visto ¿Y cómo alababan? Diciendo Bendito El Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas Bendito El que viene En el nombre Del Señor Y paz en el cielo Y gloria En las alturas Entonces Algunos de los fariseos Los religiosos De entre la multitud Le dijeron Maestro Maestro Reprende A tus discípulos Mira como están Mira cómo están Alabando Y clamando Él respondiendo Le dijo O digo Que si estos Callaran Las piedras Clamarían Y cuando Llegó cerca De la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Diciendo Oh si también Tú Conocieses A lo menos En este Tu día Lo que es Para tu paz Mas ahora Está encubierto De tus ojos Porque vendrán Días Sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán Está hablando A la ciudad De Jerusalén A los pobladores De Jerusalén A la gente Que está alabando En esa fiesta Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti Y yo me imagino Que señala El templo Piedra Sobre piedra Por cuanto No Conociste El tiempo De tu visitación Por cuanto No conociste Quien te estaba Visitando Porque Despreciaste Quien te vino A visitar Utsahay Hasta aquí La palabra De Dios El mensaje De esta hora Es Que significa El domingo De Ramos Padre Que estás En los cielos Una vez más Estamos ahora Delante De tu presencia Te suplicamos Te rogamos Que tú pongas Tu mano Señor Que uses Mi vida Que salve Las almas Que salen Los enfermos Y que me de la unción Y la gracia De tu Espíritu Santo En el nombre De Jesús Amén Amén Tomen asiento Todos los que pueden decir Gloria a Dios Saludo También a mi hija Mar y cielo Gloria a Dios Que está Arriba Con los niñitos Dándoles 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 La enseñanza De la escuela Dominical Que Dios La bendiga Mi hijita Gloria a Dios Bien hermanos Hoy 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 Es domingo Conocido En muchos lugares Como el domingo De ramos Especialmente La iglesia Católica Celebra el domingo De ramos Y si yo traigo A la memoria Los años Cuando yo era católico Oye hermanos Yo les puedo decir Con franqueza Que yo no sabía Qué cosa Significaba El domingo De ramos Yo cantaba En el coro De la misa De siete Cantaba Y tocaba La campanita A la hora De la santa Eucaristía También Rezaba el rosario Los días Viernes Todos los viernes Porque Yo estudié En el colegio San Francisco O sea Yo he sido Recontra Super Archie Hiper Mega Católico Así que Si usted es católico Yo he sido Más católico Que usted Mi mamá Desde que yo nací Me puso Por nombre Jesús Yo me llamo Eugenio Por mi papá Y Jesús Por Jesucristo Porque Que nací El día Diecinueve De octubre Que es la fecha De la procesión Del Señor De los milagros Es Conocido Como el Cristo De Pachacamilla En la ciudad En la ciudad de Lima Perú Es una De las procesiones Más grandes Que existen Y que en el Perú Es multitudinaria Ha atravesado Fronteras Internacionales Porque se ha hecho Una réplica De esta imagen En Miami Y también En Los Ángeles No sé si por otro lugar Pero hay una réplica Igual Y los seguidores Del Cristo De Pachacamilla También Hacen su procesión En los Estados Unidos Solamente le dan Permiso Para dar una vuelta Alrededor De un templo Católico Y bueno Entonces Como yo nací En esa fecha El diecinueve De octubre Y en la fecha De esta celebración Del Cristo De Pachacamilla Es todo El mes de octubre Comienza Desde el ocho De octubre Ocho de octubre Dieciocho de octubre Diecinueve de octubre Veintiocho de octubre No sé Es un Semano Se paraliza la ciudad Y la gente Va a la procesión Y se visten demorado Se ponen un cordón Blanco Y un detente Una imagen Del Cristo Y todos van A la procesión Y entonces Yo he sido hermano De esa De esa procesión Del Señor De los milagros Desde que yo nací Mi mamá Me decía Tú eres un milagro Del Señor De los milagros Entonces Le digo que Es por eso Que yo desde niño Desde que yo era Bebito Yo usaba hábito Cuando yo tenía Tres añitos Yo iba a la procesión Con mi hábito A mí me presentaron A la imagen Entonces mi mamá Me metió en la cabeza Que yo era hermano Del Señor De los milagros Y que yo era un milagro Y entonces Que por eso Me llamaba Jesús Y que nunca me debía De olvidar de eso Entonces Te llamas Jesús Por el Señor Jesucristo Porque yo te pedí Te pedí a Dios Y entonces Yo toda la vida Fui Recontra Super Archie Hiper Mega Católico Recontra Católico Entonces yo nunca Acepté Que venga otra persona A hablarme De otra religión Porque a mí Nadie me iba a cambiar De mi religión Ahora Yo como católico Yo era religioso Amaba a Dios A mi manera Estudié en el Coro San Francisco Rezaba el Rosario Y celebraba Todas las fechas Hice la primera comunión Como le digo Cantaba en el Coro De la Misa de Siete Ensayábamos los días jueves En la iglesia Yo estaba En la iglesia San Pablo Y nuestra señora del Carmen En Breña En la ciudad de Lima Y ahí teníamos un grupo Que éramos de la parroquia Nos sentíamos Que éramos los sanos Del barrio Porque éramos de la iglesia Ellos son de la iglesia Porque éramos Pero íbamos a fiesta Tomábamos Bailábamos Igualito que cualquiera Y cuando llegaba El domingo de Ramos Como el domingo de hoy Yo nunca pensé Que iba a ser pastor Nunca pensé Que iba a predicar El evangelio Jamás en mi vida Yo jamás había leído La Biblia Tenía el religioso Pero yo no conocía Nada de la Biblia Hasta que pasó ¿Qué? Primeramente le hablo De lo que es El domingo de Ramos Lo que era para mí El domingo de Ramos El domingo de Ramos Era estar en la misa Y afuera Del templo católico Vendían unas palmas O sea Ni siquiera eran unas Eran unas palmas tejidas Entonces uno Lo compraba afuera Y luego todos Entrábamos con las palmas Y todos levantábamos Las palmas Yo ni siquiera Me acuerdo De qué cosa Hablaba el cura En su sermón Porque generalmente No se entendía nada Porque lo que la iglesia Tenía esa iglesia Era retumbaba Un eco En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Espíritu Santo Y uno está ahí Mirando para acá Mirando para allá Y solamente se repetía Se escuchaba Con él y en él Aquí Dios Padre Onipotente En la unidad En el Espíritu Santo Por mi culpa Por mi culpa Por mi granismo Y era como un disco Ya sabíamos todo Lo que iba a hablar La paz Mis pasos dejo Mis pasos dejo Y gracias a la paz Y nos saludamos Y eso era todo Pero el cura Tiraba agua El sacaba su cosita Y con un perol Tiraba Agua Así El agua bendita Tiraba Y caía así Tiraba el agua Oye hermano En ocasiones Muy pocas Me caía una gota Y cuando me caía la gota Tic A la palma Que tenía Dije Ya está bendita La palma Y entonces Yo iba a mi casa Con la palma Que había caído El agua bendita Ahí Y cuando llegábamos A la casa Lo que hacía Era poner la palma Mi mamá decía Ponla atrás De la puerta Para que No entren Los malos espíritus Y entonces Poníamos la palma Atrás de la puerta La palma Que habíamos traído De la iglesia Del domingo De Ramos Ahí mismo Atrás de la puerta Había la foto De cinco dedos Y se llamaba La mano poderosa Que le decía Al diablo Quédate afuera También teníamos Una sábila Hay veces Amarrada Con una cinta roja Porque decían Que si iba a haber Brujería Que le caía La sábila Y si la sábila Lloraba a sangre Entonces Decía que Nos habían hecho Brujería Y que la sábila Había hecho Su trabajo Y todas Estas mentiras Porque estas No son verdades Son mentiras De religiones Yo no sé De dónde sacan Todas esas cosas Pero esas cosas Las practicábamos Nosotros Y luego Comenzaba Lo que venía a ser La semana santa Como va a ser Esta semana La semana santa Y yo aprovecho Estos días Para enseñar Lo que es Realmente La semana santa Le llaman la semana santa Porque es la semana En que Jesucristo El Señor murió Precisamente Este pasaje Que he leído Registra Registra La última semana Antes De que Jesucristo Fuera Muerto En la cruz Entonces Vamos a ver Primero Qué cosa es Realmente La semana santa Comenzando Por el domingo De Ramos Entonces Número uno Vamos a ver esto Amén Hay gozo Un negocio Estamos 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 De fiesta Gloria a Dios Todos contentos Un poquito De agua Tómate un poquito De agua Ay Qué rico Que venga El único diácono Que tenemos Gloria a Dios Entonces Mire hermano En San Lucas Capítulo 19 Del versículo 28 En adelante Es lo que hemos leído Pero este mismo pasaje Tiene un registro paralelo Y eso está En San Mateo Capítulo 21 En San Marcos Capítulo 11 Y en San Juan Capítulo 12 En cada uno De ellos Habla Una cosita Más Y una cosita Menos Vamos a ver Por ejemplo Cómo dice San Mateo 21 Vamos a San Mateo 21 Para que Luego vamos a hablar En esencia San Mateo Capítulo 21 Amén Dice el verso 1 Lo encontraron Dicen amén Dice Cuando se acercaron A Jerusalén Acuérdense Se acercan A Jerusalén Vinieron a Betfagué Al monte de los olivos Jesús envió Dos discípulos Diciéndole Ir a la aldea Que está enfrente De vosotros Y luego ya haréis Una asna atada Y un pollino En ella Y desatala Y tráedmelo Y si alguien Os dijere algo Decir El Señor Lo necesita Y luego Lo enviará Acá Registra Que está diciendo Que lo va a devolver Y luego lo enviará Todo esto Aconteció Ahora San Mateo Como San Mateo Escribe Para los judíos Y para demostrarle A los judíos Que Jesús Era el Mesías Entonces Él dice Acá el verso 4 Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Decid a la hija De Sion O sea La hija de Sion Es el pueblo De Jerusalén El pueblo de Israel Que está en Jerusalén Que está en todas partes Los judíos Y aquí Tu rey Viene O sea Le diciendo Al pueblo de Israel Le profetice Tu rey Viene Viene A ti Manso Y sentado Sobre un asna Sobre un pollino Hijo De animal De carga Donde dice eso Pastor Vamos entonces A Zacarías En el antiguo Testamento Ya casi Para finalizar Zacarías 9 9 Y nos encontramos Con este pasaje Zacarías 9 9 Esto fue escrito 520 años Antes de Cristo En Zacarías 9 9 Zacarías Es una profecía Que le escribe El profeta Zacarías Dice Alégrate mucho Hija de Sion Dad voces De júbilo Hija De Jerusalén He aquí Tu rey Vendrá A ti Justo Y salvador Humilde Y cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo De asna Está diciendo Esto Que el rey Su mesías Prometido Va a entrar Montado En un pollino Hijo De asna Gloria a Dios Los animales Que eran Que eran Utilizados Para propósitos Religiosos Tenían que ser Animales Y cosas Que nunca Fueron Utilizadas Antes O sea Tenían que ser Digamos Si era un asno Que nadie Tenía que haber Montado Usted puede ver Vamos al libro De números Capítulo 19 Primero una Introducción Pequeñita Amén No se me vaya A aburrir Usted alabe A Dios Números Capítulo 19 Si lo encuentra Diga Amén Amén Entonces Número Capítulo 19 Dice El versículo 2 Dice Esta es la ordenanza De la ley Que Jehová Ha prescrito Diciendo Di A los hijos De Israel Que te traigan Una vaca A la sana Perfecta En la cual No haya falta Sobre la cual No se haya puesto Yugo Este era un animal Consagrado Para una Obra religiosa Tenían que ser Un animal Que te haga Con un propósito Vamos a verlo Más claro En Deuteronomio Capítulo 21 Deuteronomio 21 Versículo 3 Dice Y los ancianos De la ciudad Más cercana Al lugar Donde fuera Hallado El muerto Tomarán De las vacas Una becerra Que no haya Trabajado Que no haya Llevado Yugo Jesús ahora Dice Me traigo Una Una Un asno Un pollino Que nadie Haya montado Primera de Samuel Capítulo 6 Primera de Samuel Capítulo 6 Ya lo tienen Me mira el verso 7 Dice Hace pues ahora Un carro Nuevo Y tomar luego Dos vacas Que críen A la cual No haya sido Puesto yugo Y uncí Las vacas Del carro Y hacer volver Sus becerros Detrás de ellos O sea Ustedes pueden ver Que aún A los animales Que lo escogían Con propósitos Religiosos Tenían que ser Usados Específicamente Para eso Por eso Que el Señor Jesucristo Cuando manda A estas personas A buscar No Que vayan a A buscar un pollino Les dice Dice El Mateo 21 2 Dice Ir a la aldea Que esté enfrente De vosotros Y luego Hallaréis una Asnatada Un pollino Con ella Desatale Y traérmelo Y si alguien Os dijera algo Decida el Señor Lo necesita Y luego Lo enviará Acá Solamente Lo registra Así En San Marcos Capítulo 11 En San Marcos 11 Dice Vea lo que dice Es importante La gente La gente está celebrando Ahora el Domingo De Ramos Hay que ver Que cosa es eso En Mateo 11 No San Marcos Capítulo 11 Dice Cuando se acercaba Verso 1 Cuando se acercaba A Jerusalén Junto a Dezfagué Y a Betania Frente al monte De los olivos Jesús envió Donde sus hijos Le dijo Ida a la aldea Que esté enfrente De vosotros Y luego En ella Hallaréis Un pollino Atado Y vuelvo Dice En el cual Ningún hombre Ha montado Desatarlo Y traerlo Y si alguien Lo dijere ¿Por qué hacéis esto? Decid El Señor Lo necesita Y que luego Lo devolverá Bendito sea Dios Y hermanos Dice Y fueron Y hallaron El pollino Atado Fuera de la puerta En el recodo Del camino Y lo desatar Y uno De los que estaban Allí Les dijeron ¿Qué hacéis Desatando el pollino? Ellos entonces Les dijeron Como Jesús Había mandado Y los dejaron O sea Jesús era Re contra Super Archie Hiper Famoso En ese momento Él era Famosísimo En ese momento Se había hecho Re contra Famoso Y no había redes No había cámara No había televisión No había noticiero Pero Todo el mundo Sabía Quien era Jesús Porque Acababa De resucitar Un muerto De cuatro días Y ese era Lázaro Que estaba Podrido Y que todos Habían visto El milagro Que había pasado Alábalo Carmita Vamos a ver Entonces En el evangelio Según San Juan Capítulo 12 Vamos a ver Vamos a ver Amén San Juan Capítulo 12 Versículo 12 Ahora Observen Lo que dice Acá El siguiente Día Grandes Multitudes Grandes Multitudes Que habían Venido A la Fiesta Al oír Que Jesús Venía A Jerusalén Tomaron Ramas Y palmera Y salieron A recibirle Y clamaban Osana Bendito el que viene En el nombre Del Señor El Rey De Israel Y halló Jesús Un asnillo Y montó Sobre él Como está escrito No temas Hija de Sion Y aquí tu Rey Viene Montado sobre Un pollino De asna Ahora Quiero que observen Lo que dice San Juan El verso 16 Dice Estas cosas No las entendieron Sus discípulos Al principio Está leyendo Carmita Está soñando Con el pollino Agárrela Que se va A caer Está bonito El culto Tan lindo Soñé con el burrito Dice Estas cosas No las entendieron Los discípulos Al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces Se acordaron ¿De qué? De que estas cosas Estaban Escritas Escritas Acerca de él Y de que se las Y de que se las Había hecho O sea Ellos Al principio No sabían Porque habían ido A buscar un burro Para que Fueran buscar A una Ana y que nadie Y que nadie La haya montado Y como el señor Sabía donde Estaba Y le dice Vaya 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 Y pídanla Acá Acá hay dos cosas La primera Es que Necesitaba El señor Un asno Vamos a decir Para la obra Para los propósitos De Dios Para que se cumplan Las palabras Proféticas Necesitaba El señor Un asno Él pudo decirle A Judas Judas De la planta Que tienes Vayan a comprar Un asno Y asegúrate De que nadie Lo haya montado Jesús Pidió prestado Un asno Un pollino Dijo Vayan Y crucen Vayan al frente Y van a encontrar Un pollino Está atado Y a la hora Que lo están desatando Va a salir La familia Va a salir La gente Va a salir Los dueños Del asno Y le van a decir ¡Ay! ¿Qué pasa con mi asno? Como cualquiera Va a reclamar Solamente dígale El maestro Lo necesita Lo usa Y te lo va a devolver ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo? Y te dice Necesito tu pollino Ahora necesitamos Que nos des tu pollino Para alquilar El templo Necesitamos el pollino Y después dice el señor Y ahora te lo voy a devolver Dame Porque te lo voy a devolver Si no se va a quedar Con lo que tú prestas Y esas personas ¿Por qué lo prestaron? Porque Jesús Era recontra famoso Jesús era Super famoso Había resultado Un muerto De cuatro días Hermano La gente estaba De fiesta Observen Lo que dice aquí Alaba lo que está vivo Cristo vive Mire El capítulo 11 Verso 55 De San Juan Dice Y estaba cerca La Pascua De los judíos Y muchos subieron De aquella región A Jerusalén Antes de la Pascua Para purificarse Y Esos Buscaban a Jesús Y estando ellos En el templo Se preguntaban unos a otros ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Va a venir la fiesta Y los principales Sacerdotes Y los faliseos Habían dado orden De que si alguno Supiese dónde estaba Lo manifestase Para que lo prendiese Ve La gente Estaban queriendo Saber dónde está Dónde está Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Y entonces Ahora viene El milagro ¿No? Ya había pasado El milagro de Judas Llegamos al capítulo 12 Dice Voy a regresar De nuevo al verso 16 Estas cosas No la entendieron Sus discípulos Al principio Pero cuando Jesús Fue glorificado Entonces se acordaron De que estas cosas Estaban escritas Acerca de Él O sea 520 años Estaba escrito Que Él iba a entrar Sentado en un pollino Dice Y que se las había hecho Y daban testimonio La gente Mira el verso 17 Y daba testimonio La gente Que estaba con Él Cuando llamó A Lázaro Del sepulcro Y le resucitó De los muertos Por lo cual También Había venido La gente A recibirle Porque había oído Que Él había hecho Esta señal Que De resucitar Un muerto De cuatro días Pero los fariseos Dijeron entre sí Ya veis Que no conseguís Nada Mira El mundo Se va tras Él Ahí está Los religiosos Anásica y Faz Estaban recontra Super archi Hiper celosos De que De que la gente Vaya tras Cristo De que la gente Lo siga a Cristo Así son los religiosos Se molestan Cuando uno sigue A Cristo Cuando siguen a Cristo Están No no que Se están saliendo De nuestra religión Decían los fariseos Y mira El mundo va Tras Él Todo el mundo va Todo el mundo Lo va a buscar Todo el mundo Está detrás Ahora Vamos A trasladarnos A esa fiesta Dice que eran Multitudes Grandes Multitudes Se reunieron ¿Por qué? Por la fiesta De la Pascua Esta es la semana Que viene la Pascua Judía Jesús muere Precisamente El día Que los judíos Celebraban Su Pascua Y mataban Un cordero Y Jesús Viene a ser El cordero De Pascua Que viene a ser Muerto Por el pecado De la humanidad Entonces Ahora La gente Tenía Un concepto De Cristo Ahí viene Ahí viene Bendito El que viene En una grande Multitud ¿Sabe ¿Sabe qué cantidad De gente Hubo Ese día En esa fiesta En esa celebración Usted no se va a imaginar Pero El historiador Josefo Porque todo esto Se registraba El historiador Josefo Dice Que en esa fiesta Mataron 256 mil 500 Ovejas Escuche bien Mataron En sacrificio En la fiesta De la Pascua 256 mil 500 Ovejas Y si Una oveja Era para Cada 10 Personas Para 10 Adoradores Quiere decir Que Había Más de Dos Millones Y medio De personas Dos Millones Y medio Un estadio No alcanza Diez Estadios No alcanza Tanta Gente Supera La Imaginación Supera Es que Cristo El pueblo De Israel Estaba Bajo Yugo De Roma Estaban Esperando La venida Del Mesías El Rey Que venía Supuestamente A liberarlos Se pasaron Se pasaron La voz El es El Rey Que viene El es Nuestro Rey Ahora si Vamos a ser Libres Del yugo De Roma Por eso Dice Eran Multitudes Grandes Multitudes Le seguía Grandes Multitudes Multitudes Pero nadie Se imagina Que estamos Hablando De millones Millones De personas Como podíamos Hablarle a millones Eran millones Pero Imagínense Como podían Hospedarse Dos millones De personas Imagínense Comida Para esta Cantidad De gente Hospedaje Para esta Cantidad De gente Pero el historiador Josefo Lo ve Y dice Pero es que Hubieron 256 mil Este sacrificio Eso nunca había Pasado Eso no era Todo el tiempo Era porque Jesús Estaba ahí Y la gente Había venido Por él Vea lo que dice El verso 17 Del capítulo 12 Del evangelio Según San Juan Dice Y daba testimonio La gente Que estaba con él Cuando llamó A Lázaro Del sepulcro Y le resucitó De los muertos Por ese milagro Y por lo cual También había Venido la gente A recibirle Porque había oído Que él había hecho Esta señal Hermano Todo el mundo Se pasaba La resucitaba Un muerto De cuatro días Estaba podrido Y la gente Corría la lengua Bendito sea El santo de Israel Bendito sea Dios Pues usted puede ver En San Juan Capítulo 11 Dice el verso 55 Estaba cerca La pascua De los judíos Y muchos Subieron de aquella Región A Jerusalén Pero nadie Piensa que son Millones Antes de la pascua Para purificarse Y esos muchos Buscaban a Jesús Y estando ellos En el templo Se preguntaban Unos a otros Oye que os parece No vendrá La fiesta Oye y no vendrá Y no está Está No está Y su principal Sacerdote Y los fariseos Habían dado orden Oye A ver si alguien Supiese donde está Que lo manifieste Eran Una gran multitud Yo no puedo imaginarme No me puedo imaginar Cómo pueden estar Tanta gente Tanta gente Tanta gente Era una cantidad Inimaginable De gente Pero había otra cosa Era una reunión No de funeral No de muerte Nadie lloraba Era una fiesta Era una atmósfera De vacaciones Era como un carnaval Todo Oye oye Estamos de fiesta El Rey Hoy si vamos a ver al Rey Vamos a ver al Rey Entonces Que concepto tenía la gente De Jesús Que era lo Lo que prevalecía En medio de la multitud Que era lo que la gente Esperaba Porque el día de hoy Recuerdan el domingo De Ramos Porque hoy Estamos hablando de eso Por lo que pasó ese día Por esa situación Que ocurrió ese día Ellos estaban esperando Que venga Un libertador Entonces El concepto Que tenían ellos Ahí viene Jesús Va a ser Nuestro Rey Nuestro Libertador Lo miraban a Jesús Como un conquistador Lo miraban a Jesús Pero como un Un Mesías Político Que venía a liberar A Israel Del yugo de Roma Y que todas las multitudes Lo iban a seguir Y entonces Los judíos decían Claro Ya viene Él Y Él nos va a arreglar Los problemas Los problemas Que tenemos acá Lo miraban Como que Jesús Iba a resolver Los problemas De la tierra Número uno Venciendo a los enemigos Número dos Venciendo el hambre Número tres Venciendo la enfermedad Porque también sana A los enfermos Y también va A librarnos De la pobreza Porque también Multiplica los panes Y los peces Que lindo La gente Lo busca Hoy Tenemos todo Con Él se acaba La pobreza Se acaba la miseria Se acaba todo El falso Lo ve a Jesús Como un proveedor Nos va a librar De los enemigos Nos va a sacar Del hambre Nos va a librar De la enfermedad Nos va a librar De la pobreza Nos ven a Jesús Como el que debe Alimentar a todos Como el que debe Dar alojamiento Como el que debe Dar salud Como el que debe Dar éxito al hombre En todos los aspectos De la vida Oiga No es esa la razón Por la que la gente Va a las iglesias Acaso no dice Vamos a la iglesia Para que Dios Me dé trabajo Vamos a la iglesia Para que Dios Me sane Vamos a la iglesia Para que Jesús Me ayude Vamos a la iglesia Para eso lo buscan Eso es lo que la gente Estaba Por eso gritaban Tando Bendito el que viene Bendito el que viene Porque se nos acabó La pobreza Se nos acabó La enfermedad Se nos acabó La situación Poder en el nombre De Jesús También hay otro Concepto de Jesús Lo ven a Jesús Como el que Acepta Al hombre Sin importar Lo que haga Siempre que lo que haga Sea religioso Algunos dicen No, no importa En que religión Tu estés Dios te recibe Igual Todos somos hijos De Dios Mentira de Satanás Te metes en una iglesia Donde está el reggaetón Cristiano Y que estamos bien ahí Mentira Casa de la iglesia Tradicional Donde yo estaba La iglesia católica Oíamos a fiesta Tomábamos Bailábamos Ahora llega La semana La semana tranca Porque ahora va a haber Borracheras Fiestas Nos vamos a pasear Nos vamos a la playa A comer Y Jesús Nos recibe a todos Igual Y todos mueren Y todos van al cielo O sea el infierno Está vacío Porque lo miran A Jesús Como que es el que te permite Vivir como te da la gana Siempre y cuando digas Yo soy cristiano Yo, yo soy religioso Yo creo en Dios Como que fuera El que permita Que el hombre viva Como quiere Haciendo lo suyo A pesar del pecado A pesar de las injusticias A pesar de la inmoralidad De su comportamiento Eso es lo que quieren Que Dios le permita Todo Y son inmorales Son borrachos Son sinvergüenza Pero ahí viene Ahí viene Bendito el que viene Bendito el que viene Por eso usted ve Que esa misma gente Que levanta las palmas Y levanta las Y las movía Y las colocaban Y decían Delante de Jesús Gritaban Oh sana Oh sana Salva ahora Significa Oh sana Significa Salva ahora Querían ser libres De Roma Sálvanos ahora Oh sana Oh sana Bendito el que viene Sálvanos ahora Querían ser libres De Roma Pero acaso Querían ser libres Del diablo Querían ser libres De los demonios De su vida sucia Todos quieren lo mismo Todos quieren casa Plata Plata Ropa Comida Sexo Recreación Diversión Eso quieren Para eso quieren Quieren tener a un Dios Que les dé Plata Ropa Sexo Salud Y que esté bien Que todo bien Todo bien Y que Y así vivir Toda la vida Toda la vida Y toda la vida No piensan en el pecado No piensan en la muerte Piensan que Dios los debe ayudar Viviendo como le da la gana Algunos no tienen tiempo Hermanos La gente me está escuchando Y algunos me aborrecen ¿Por qué la gente habla mal de mí? ¿Por qué hablan mal? Por lo que predico ¿Acaso no se da cuenta Lo que enseño? ¿Acaso yo defiendo Alguna religión? ¿No se da cuenta Que yo le estoy transmitiendo La palabra de Dios? ¿No se da cuenta Que lo que quiero Que usted salga De la oscuridad Y pasa la luz? Yo no defiendo Una denominación Yo salí De las tinieblas Cristo me vino a liberar Pero esa es la verdad Hermano Hermano Una persona En la ignorancia Yo le voy a decir así Mira escuchen Lo que le voy a decir Yo he conocido Traficantes De droga Que a la hora De pasar droga Le pedían a Dios Que lo ayude Y se persinaban Y le decían A la Virgen del Carmen A la Virgen de la Puerta A la Virgen A la Virgen de Guadalupe O le pedían A la Virgen A Dios A Jesucristo Ayúdame Señor Que no me vayan a agarrar Que pueda pasar la droga Que la pueda pasar Señor Yo sé que no está bien Pero ayúdame Porque mis hijos Mi familia Y gente que le pide a Dios Que le ayude Para que pase la droga Que le ayude Para que la cuñada Le haga caso Siendo casado Para que le salga bien El plan Homosexuales Me han llamado Por teléfono Para que ore por ellos Para que vuelva Con su marido Y yo le digo Lo que tienes que volver Es con Cristo Arrepiéntete No pero a mi Me han dicho Que hable con usted Que usted me puede ayudar Yo te guío A Dios Y lo que estás haciendo Está mal Pero ellos quieren Tener un Dios Que le permita Relaciones homosexuales Relaciones homosexuales Que le permite el robo Que le permite Hacer lo que le da la gana Porque como ahora El mundo está tan podrido Que ahora hay que sacar Leyes a favor De lo malo Hay que sacar Leyes que se puede Vender marihuana Hay que sacar Leyes a favor Del aborto Porque todo el mundo Quiere abortar Pero la Biblia Condena el aborto La Biblia Condena todo lo malo Y si otros no le enseñan Nosotros no vamos A cambiar el mensaje ¿Sabe por qué? Porque el cielo Y la tierra Pasará Pero mi palabra Dijo el Señor Lo pasará Aleluya Oh Jesús Bendito sea Dios ¿Acaso no fue De ese lugar De donde hemos salido? ¿Acaso cuando Estábamos podridos En la brujería Y el pecado Y la inmundicia Y el pecado De todas las cosas Que hemos hecho ¿Acaso éramos ateos? No Nosotros creíamos En Dios Pero vivíamos Haciendo eso Que ahora Que somos cristianos Decimos Pero ¿Cómo pude Haber hecho eso? Y veníamos A la casa Con la palmita En la mano Pensando que eso Nos hacía cristianos Porque veníamos Con la palma Del domingo De Ramos Nunca nos enseñaron La verdad Porque hay una tira De líderes religiosos Que también Están perdidos Que son los responsables De la ignorancia Espiritual Que hay en el pueblo Porque son ellos Los que tienen que enseñar La palabra Porque hay un montón De iglesias Pero hay que enseñar La palabra Yo quiero que los pastores Se muevan a celos Y que prediquen Lo que estamos predicando Para que sus ovejas No se salgan De las iglesias ¿Por qué? Porque la gente Que es sincera Quiere la palabra Y cuando escucha La palabra Y come la palabra Su alma Se alimenta De la palabra Y me dicen Pastor Yo tengo Treinta años Sin mi iglesia Y yo lo he venido A escuchar a usted Porque me enferme Porque vino la pandemia Y porque no tenía Donde congregar Y lo encuentro Por la red Y lo que yo escucho Que usted predica Nunca me lo han enseñado A mi Y acaso Yo estoy enseñando Algo de otro lado Eso está en la Biblia Cualquier pastor Puede enseñar lo mismo Pero no lo hacen Porque están pensando En que no se No soy el único Hay un montón De pastores Que predican la palabra Y predican la sana doctrina Y predican con H Y con machete Gloria al Señor Pero a donde Quiero llegar Que como la gente Puede cambiar Porque a Jesús Lo miraban como eso Como el libertador Que le iba a resolver Sus problemas acá Querían ser libres Para hacer lo que les plazca Bendito sea el nombre De Jesús Nadie piensa En su libertad espiritual Nadie Hermano uno no viene A la iglesia A decir Quiero ir al cielo No la gente viene Porque tiene problemas Tiene aflicción Tiene dolor Tiene una cosa Tiene la otra Y cuando uno llega A la iglesia Te encuentras Con la palabra Que Jesús Quiere salvarte Que Jesús Murió en la cruz Por tu pecado Que es tu pecado Lo que te tiene así Tu pecado Lo que te tiene enfermo Tu pecado Lo que te tiene deprimido Tu pecado Lo que te tiene adormecido Tu pecado Te tiene así Ayer me ha llamado Una mujer Que tiene un niño Un hijo De 19 años De 20 Que está atrapado En los videojuegos Y se le ha metido Hasta el diablo Y quiere suicidarse Y desde los 11 años Ese niño Que ahora es un hombre Está atrapado En eso Y no saben Que hacer Para sacarlo Y se ha metido A eso Se ha metido A la pornografía Se ha metido A la masturbación Y ahora se encierra Y está Y quien le compraba La mamá Le decía La mamá La mamá Era cristiana Se metió Con un mundano En la propia iglesia Cayó en pecado Se metió Con el mundano Le nació un hijo Y ese hijo Ahora es El hijo Que se pone En este plan Pero cuál es El problema Que ella Lo cuida El hijo Pues ya tiene La palabra Ahora es cristiana Ahora está consagrada Tiene la palabra Le dice al hijo No veas esto No veas esto No le dé el celular Para que esté jugando Esos videos Y allá para que no moleste Préstale 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 Y se encierran Con el celular Se encierran en el cuarto Y están con el celular Tú no sabes Lo que están mirando Y Satanás Está metiendo demonios A través de los celulares Y los niños Se meten Se meten Se meten Se meten Al final de cuentas Se huele un adicto Igual que la droga Peor que la droga Es la pornografía Yo he hablado Con jovencitas Jovencitas Que están Estudiando con el celular Y mirando porno Y la mamá No se da cuenta Está viendo doble cosa Escuchando a la clase Y mirando porno De hecho Mi mamá no sabe Lo que yo hago Jóvenes Hombres y mujeres Y la mamá le dice No, no No hija No mire No hagas No hagas Y el papá Porque al final Se separa Se lo lleva Y le compra El video Le compra Su ataque Le compra Sus cosas Le compra Sus juegos De video Y se encierran Comienzan con 10 minutos Con 15 minutos Con media hora Después una hora Dos horas Tres horas Les cambia el carácter No pueden estudiar Se les meten Se les meten los demonios Y enfermos Pero primero Pero primero Dijo Jesús Y lo que necesitas Dios te lo va a dar Como añadidura Como añadidura Condiciones materiales Y por eso la gente Te corre a buscar Ahí están las iglesias De la prosperidad Ahí están los payasos Esos que están parados En los púlpitos Que solamente te enseñan Que siembra 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 Como para los malos Si dan Pero usted debe Debe de contribuir Para que la palabra Verdadera Corra Pero le enseñan Que ven que Dios Te va a dar Acá está el hermano Como te fue Bien Yo sembré Y ahora tengo Tres carros Yo sembré Ahora tengo un edificio Y a ver hermano Siembra Mira él le ha ido bien Si hermano Yo antes tenía Un Volkswagen Ahora tengo un BMW Ahora tengo un BMW Tengo un Mercedes Y me voy a ir Cuatro meses de vacaciones Ay entonces Hay que ser cristianos así Eso es lo que quieres Si son los pastores De la prosperidad Y porque no se van A predicar África Donde no tienen que comer Porque no se van allá Porque allá no tienen La plata que te quieren sembrar Pues Tú quieres predicar A los que tienen plata Para que ellos Te siembren Para eso quieres A ti te estoy hablando Pastor sinvergüenza Es tiempo que te arrepientas Porque por tu viveza Y por tu habilidad Que tienes Así para el infierno Si no te arrepientes Es donde dice la palabra No todo el que me diga Señor, Señor Entraré en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos En aquel día Muchos me dirán Señor, Señor Pero no profetizaba En tu nombre En tu nombre no hacía milagro Y el Señor le responderá Nunca te conocí Apartado de mi Hacedor de maldad Señor lo reprenda Usted mire, mire Cuál es la razón Por la que usted Viene a buscar al Señor No que yo tengo Este problema Está bien Está bien No diga Voy a resolver mi problema Y después voy a buscar a Dios No Ven con tu problema Ven, arrepiéntete Entrégale tu vida a Cristo Y vas a ver Como Dios te va a ayudar En otras palabras Lo que deben de comprender Es que deben venir a Jesús No por lo que esperan Que Él les dé Sino por amor Por lo que Cristo hizo por ti No se viene a Cristo Por buscar obtener Un beneficio de Él En el libro de los Hechos Dos cuarenta Dice Pedro decía Sed salvo De esta perversa generación Romanos capítulo 12 Dele gloria a Dios Estoy encendido Estoy encendido No me empuje Estoy encendido Estoy puro fuego ahorita Señor reprenda el diablo Dele gloria a Dios Se me seca Romano 12 1 Dice Así que hermanos Ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional En primera de Corintios 7 31 Dice Y los que disfrutan de este mundo Como si no lo disfrutase Porque la apariencia de este mundo Pasa Entonces Lo que quiero decir Que la Biblia dice En primera de Juan 2 15 No améis al mundo Ni las cosas del mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Entonces hermano Usted puede Tener Disfrutar Lo que quiera Pero primero Dios Primero Dios Nadie quiere enfermarse Nadie quiere pasar hambre Pero Pero no busques a Dios por eso Busca a Dios por tu salvación Busca a Dios Y Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Dios te va a ayudar Dios te necesita carro Te da carro Todo Pero primero La salvación del alma Eso Es lo más importante Ahora Que significan esas ramas Y levantan las ramas Las ramas de espalma Las ramas de espalma Constituyen Constituían Un símbolo de victoria Se las movía las palmas Hermano Triunfalmente Cuando un conquistador Avanzaba por las calles De la ciudad Cuando alguien venía De la guerra Y el que había comandado De la guerra Venía Todos sacaban palmas Dándole bienvenida Al conquistador El punto Es que la gente Le estaba dando A Jesús La bienvenida Como El conquistador Poderoso Por eso Sacaban palmas Por eso Sacaban eso Pero Jesús Había venido En paz No como juez Y conquistador De los romanos Ni de nadie Sino en paz Actualmente Él es nuestro salvador Actualmente Ahorita Él es el salvador De todos ¿Cuál es La verdadera Postura El verdadero Concepto De Jesús Jesús Venía sentado En un pollino Por eso Está simbolizado En la Que él estaba Montado En un asno ¿Qué significaba eso? Ahorita usted No lo entiende ¿Pero qué será? Pero en esa época En la antigüedad El asno Era un animal noble Lo usaban Y en algunos sitios todavía Como bestia de carga Al servicio Para llevar carga De los hombres Pero Más significativo Lo usaban Los reyes Los reyes Usaban Los reyes Lo usaban O los que eran Enviados Por los reyes Cuando venían En son de paz Cuando lo veían Venir al rey Montado En un asno Decía Ese rey Viene en paz No viene a armar guerra Pero si venía En un caballo Era porque venía De conquistar O venía A decir A declarar Algo en guerra Montaban un asno Para simbolizar Sus intenciones Pacíficas Vamos a ver En el libro De los jueces Capítulo 5 ¿Hay gozo o no hay gozo? Ya voy a terminar Ya voy a terminar Le dije una hora Y ya me faltan 5 minutos Jueces Capítulo 5 ¿Hay gozo o no hay gozo? Santo Jehová Ya Acá estamos Mire El versículo 10 Dice Vosotros Los que cabalgáis Los que cabalgáis En asnas Blancas Los que presidís En juicios ¿Y por qué dice esto? Porque acá señala Aquellos que venían En son de paz En jueces Capítulo 10 Verso 4 Vean lo que dice Jueces 10 Verso 4 Dice Hablando De uno de estos jueces Que tuvo 30 hijos Dijo Vamos a ver Jair Tras él Tras él se levantó Jair Galadita Capítulo 10 De jueces Verso 3 El cual juzgó a Israel 22 años Este tuvo 30 hijos Que cabalgaban ¿Sobre qué? Sobre 30 asnos Y tenían 30 ciudades Que se llamaban Las ciudades De Jair Hasta hoy Por esto Nada más fue Mire Estos tres versículos Habla de este juez Y murió Jair Y fue sepultado En el cano Un rey hermano Conocido Porque hizo 30 hijos Y porque los hijos Andaban en asno Ahora Cuando el rey Entraba en una ciudad Entraba como conquistador Montado en un caballo Jesús No entraba Como un rey militar Líder de un ejército Para matar gente Ni para lastimar Todo lo contrario Venía asontado En un pollino En son de paz Venía a mostrarle A los hombres Que Dios es un Dios De amor Un Dios De reconciliación Romanos Capítulo 5 Verso 1 Dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Hermano Lo más maravilloso Que uno puede tener Cuando tiene a Dios Es la paz Paz En medio de la tormenta Paz En medio del problema Paz En medio del temblor Paz En medio del terremoto Paz Aún a la hora A la hora De la agonía Paz A la hora De la mala noticia Paz Una paz Inefable Cuanto dice Y me invadió Una paz Y yo no entiendo Por qué estuve Tan tranquilo Y porque la paz De Dios Sobrepasa Todo entendimiento Bendito es el nombre Jesús Ahora Quiero que vean Algo importante Y con esto Termino Capítulo 19 Del libro De San Lucas Ahora acá Bendito es el nombre De Jesús Dice Veamos A donde iba Jesús A Jerusalén Que le esperaba Jesús La muerte Jesús sabía Que iba a ser Ejecutado Jesús sabía Jesús sabía Que lo iban A desfigurar Que lo iban A desangrar Pero cuando llegó La hora Vea Lucas 20 Del capítulo 19 Verso 28 Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Iba delante De quien Delante De todos Vamos a decir El iba adelante Y los discípulos Atrás Y el que iba Atrás El señor Porque está apurado Es porque tiene que morir Porque va a morir Y va adelante O sea Como para Me voy a enfrentar A lo que viene Y eso es una de las cosas Que uno tiene que aprender Enfrentar Lo que viene Y no tenerle miedo Hay gente Que no va al hospital Porque tiene miedo Que le digan Que tienen algo malo Pero Jesús dijo Yo tengo que Si me voy a morir Ahí voy Y fue adelante Adelante Y aconteció Voy a volver a leer Aconteció que llegando Acerca de Vespagueta y Betania Al monte Que se llama Los Olivos Envió a dos De sus discípulos Diciendo ir a la aldea Y vienen Y traen el pollino Y entonces Dice el verso 32 Fueron Los que habían sido enviados Y hallaron Como él les dijo Cuando Dios te manda A hacer algo Anda Y si dice Que vas a encontrar Lo que vas a encontrar Lo vas a encontrar Yo estoy esperando Que el señor me diga Acá está lo que te digo Y ahora comienza Listo Yo estoy esperando Mientras Dios no me diga Ahí estamos Estaremos acá Aleluya Aquí estaremos Hasta que Dios No nos diga Donde vamos a ir Porque todo Tiene que ser En la voluntad Perfecta De Dios Mire Dice La palabra De Dios Verso 33 Y cuando desataban El pollino Sus dueños Le dijeron ¿Por qué desatáis El pollino? Ellos dijeron Porque el señor Lo necesita Y lo trajeron A Jesús Y habiendo echado Sus mantos Sobre el pollino Subieron a Jesús Encima La primera vez Que montaban A ese pollino Y era Jesús El que estaba encima Cumpliendo De esta manera La profecía Y a su paso Y a su paso Tendían sus mantos Por el camino Cuando llegaban Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte Los olivos Toda la multitud Acuérdense De esa multitud Eran miles De miles De miles De miles De esa multitud De los discípulos Gozándose Como estaban Gozándose Y comenzaron A alabar A Dios A grandes voces Imagínense Cantidad de gente Que Usted sabe Que En la iglesia Tradicional Agarran Ese pasaje Para decir Que esa fue La primera Procesión Que hubo Y que dicen Que ahí estaba Jesús Y que la procesión Iba detrás De él Y que por eso Hacen procesiones Que ponen A las imágenes Y que todo el mundo Está detrás Para decir Que están haciendo Lo que pasó Ese día Oye Usted está Loco ¿Qué le pasa? ¿Acaso Esta fue La primera Procesión Para ir a seguir Detrás De una imagen De Cristo? No Eso era El cumplimiento Profético De que Jesús Iba entrar Sentado en un pollino Y eso Es lo que se está Cumpliendo Lo que se cumplió No la idolatría Que lleva a la gente A la borrachera Y a los vicios Adore a Dios En espíritu Y en verdad Eso es lo que Usted tiene que hacer Ahora la gente Daba grandes voces Dice Por las maravillas Que habían visto ¿Qué habían visto? La resurrección Del muerto De Lázaro Después de cuatro días El verso 38 Diciendo Bendito el Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas Entonces Algunos de la multitud Dijeron Maestro Reprende a tus discípulos Él respondiendo Le dijo Oh Dios Que si estos callaran Las piedras Callarían Clamarían Y ahora Vemos el verso 41 Aquí a donde quiero Terminar Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Oye hermano ¿Quién estaba Llorando ahí? El único Jesús Todos estaban De fiesta Todos estaban Alegres Todos saltaban Y todos alegres Y Jesús Y Jesús Lloraba Lloraba Viendo la multitud Jesús no lloraba Porque decía Ahora me van A matarlo Jesús lloraba Viendo la multitud Que estaba Alegre Pero yo Te pregunto ¿Alguna vez Has escuchado Sobre la mirada Profunda De Jesús? O sea Jesús te mira Ahora Pero Jesús Te mira Futuro Y si tú No te Corriges A Jesús Le caen Las lágrimas Porque dice Cómo vas A terminar Y en dónde Vas a terminar No puede ser Jesús mira La ciudad Y se le Caen las lágrimas Era una fiesta Pero él Miraba Que esa Misma Gente Al darse Cuenta Que Jesús No cubría Los intereses Que ellos Tenían Que Jesús No era El Mesías Conquistador Político Cuando ellos Iban a darse Cuenta Que Jesús No era Lo que ellos Esperaban Entonces Lo iban A desechar Y iban A gritar Esa misma Gente Que lo está Alabando Son los que Luego dicen Crucifícale A los Poquitos Días Y qué Hago Con él Dijo Pilatos Crucifícale Crucifícale Porque Porque no me sirve Acaso No es eso Lo que hacen Algunos He venido A la iglesia Y no No resuelvo Mejor me voy Que iglesia Ni que iglesia Lo que yo estoy Llorando Y Dios no me sana Estoy llorando Y yo sigo igual Y no me pasa nada Y sigo igual Y mejor me voy Y se van Y se van Hablando mal Y hablan mal De Dios Que me está Pasando tantas Cosas Que ya no Creo Ni en Dios ¿Cómo vas a Hablar eso? Y Jesús Lo miraba Y miraba La ciudad Y comienza A mirarlo En el tiempo Y comienza A mirar Lo que iba A pasar 40 años Más adelante Cómo ellos Por haber Rechazado A Cristo Les iba A venir El juicio De Dios Y que la ciudad Iba a sufrir Iban a morir Más de un millón De personas Y todos Los que estaban Ahí Quizás Habían muchos Que murieron Ahí Jesús Miraba Y lloraba Observe Lo que dice En el verso 42 Llorando Dice Jesús Esto O Al verbio De dolor Lucas 19 42 O Si también Tú Conocieses A lo menos En este Día En este Tu Día En este Tu Día Si conocieses Al menos En este Tu Día Lo que es Para tu Paz Si pudieras Reconocer Al menos Hoy En este Día Si esa Gente Se hubiera Tirado Al piso Recibiendo Realmente Quien Era Todo hubiera Ha sido Diferente Y Entonces Le Dice Más Ahora Estás Encubierto De tus Ojos Lo que Dice El apóstol San Pablo Segunda de Corintios 4 4 El Dios De este Siglo Ha cegado El entendimiento De los Incrédulos Para que no Le resplandezca La luz Del evangelio Y tú Estás Como ciego Por eso No haces Caso Y estás Como ciego Y no entiendes Razones Y no te gusta Que te digan Nada Y siempre Reniega Ya me voy Que 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 Y Solamente Sabes Hablar Mal Y Ahora Jesús Les Habla Lo que Iba A Pasar Y Le Te sitiarán Y por todas Partes Te estrecharán Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti O se van a morir Le está hablando A la ciudad Y acá van a morir Y no dejarán De en ti Piedra Sobre piedra Ahí donde Destruyeron El templo En el año 66 Hermano Se revela El pueblo Judío Contra Roma Y hubo Una guerra De cuatro años Hasta que Lo mandan A Tito El hijo De Vespasiano Y llega Tito Y al final Sitiaron La ciudad Lo que Dijo Aquí Lo que El Señor Está Diciendo Y te Sitiarán Dice El verso 43 Y por todas Partes Te estrecharán Sitiar Es cercarle Y no dejar Salir Y cuando El pueblo Ya estaba Que no sabía Qué hacer De fallecían De hambre Hicieron Una entrada Y se metieron Y te Derribarán Justo Lo que Jesús dijo Y tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti Piedra Sobre ti Piedra Sobre piedra Y ahora dice Pero por qué Dice Por cuanto No conociste El tiempo De tu visitación Porque no Reconocieron Quien estaba Sentado En el Cepollino Tú No estás Reconociendo Cuántas Veces Jesús Quiere Entrar En tu Vida Cuántas Veces Jesús Te dice Déjame Que yo Me encargo Tú Entrégate Entrega Tu vida Y yo Me encargo De todo Déjame A mí Y tú Quieres Hacer Las cosas Tú Y quieres Hacer Las cosas Tú Y no Te sale Y un problema Y otro problema Y otro problema Y no te da la gana De hacer caso Y el Señor Por eso Lloraba Jesús Le estaba Diciendo Si supieras Quien Te está Visitando Oye hermano Cuando Jesús Entra a una Casa Por ejemplo Hoy Jesús Se está Metiendo A tu Casa No es El pastor Eugenio Yo no soy Nada Es Jesús El que Quiere Llegar Es Jesús El que Quiere Salvar Es Jesús Que te Quiere Ayudar Hermano Pero lo sacan A Jesús Y meten Al brujo ¿Cómo Hacer Eso La persona Está enferma Está grave Está desahuciada Solamente Dios La puede sanar Pero viene un brujo Y dice yo la curo Y es mentira Lo que quiere Es que su alma Se contamine Para llevarla al infierno Y la gente Diga que la cura el brujo Si, si No, no Que ha venido mi tío Mi abuelito Lo ha traído Que mi papá Y al final ¿Qué? No es ahorita Es al final Al final Yo me acuerdo Cuando un joven Comenzó Hijo de una hermana Comenzó Con situaciones Medias raras Medio homosexual Y estudiaba En un colegio cristiano No le importaba La Biblia No le importaba La palabra No le importaba El evangelio Un día llegó A clases Con el pelo rojo Se pintó El pelo de rojo Caminaba Como una campanita La mamá Me decía Pastor No sé Qué hacer Con mi hijo Se escapaba Se iba Con otros homosexuales Era un adolescente Ya estaba en eso Lo llamé Y le dije Mira tú Tienes un problema Espiritual Tú conoces La palabra Y tú 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 Y él No le dio La gana Se burló Le dije Yo hoy te digo Arrodíllate Arrepiéntate Vamos a orar Y vas a ser libre O ándate Y la próxima vez Que te vea Te voy a ver Morir En un hospital Con VIH Y él Ore pues Ore pues Ore pues Así como mariposita Ore Y le arrodíllate Ore por él Con toda mi alma Sin ser Dios Porque yo no soy Dios No soy Dios No hay hombre Que sea Dios Dios es Dios Pero sin ser Dios Solamente siendo hombre Me di cuenta Que no se entregaba De verdad Porque uno se da cuenta Cuando alguien se entrega Y se da cuenta Cuando uno lo hace Por hacerlo Cuando uno repite La palabra De la boca Para afuera O cuando uno Lo hace de adentro Con la boca Se confiesa Pero con el corazón Se debe creer Para salvación Y este hombre No le dio la gana Se rodeó Hizo la oración Por hacerla Y se fue Y siguió igual Y hasta peor Se burló Yo me fui hermano De ahí Me fui a otros lugares Pasaron unos años Creo que pasaron Como 10 años Y un día Me llama mi hermana Y me dice Eugenio Te está buscando La hermanita tal ¿Te acuerdas de ella? No me acuerdo Su hijo Está en el hospital Y estaba yo En la ciudad de Lima Y me fui al hospital La hermana Me estaba buscando Yo no la encontré Pero habían dado El dato Donde estaba Y cuando llego Toco Si es prohibida La entrada Empujé la puerta Y lo encuentro Con una fiebre De casi más De 41 De fiebre Y estaba así Con VIH Con sida Muriendo En última etapa Y cuando entro Lo miro Y me acordé Cuando lo había visto En el colegio Que se burlaba Que se pintó El pelo de rojo Y todo eso Y por tener sexo Por el sexo Por el sexo Por el sexo Por meterse con uno Con otro Por dársela De mujercita Siendo hombre Siendo macho Y por burlarse De Dios Lo veo ahí Se me cayó Las lágrimas Porque me acordé Yo no le di La maldición Yo le avisé Lo que Dios Le estaba diciendo Si tú no te arrepientes El sida Te está esperando Y no hizo caso Y cuando me acerco Le digo ¿Te acuerdas de mí? Y cuando lo veo Me hago para ver Una película Y verlo así Y le digo ¿Te acuerdas Lo que te dije? Nunca me olvidé Lo que me dijo Y ahora Ahora me arrepiento Ahora sí te arrepiento Bueno Si vas a ser fiel Te sanas Pero si no vas a ser fiel Mejor andate con el Señor Y cerró los ojos Y oré por él Y cuando yo oraba Por él hermano Es algo que a mí me pasa Cuando oro por un enfermo Yo me imagino Que es alguien de mi familia Me imagino Que es mi hijo Me imagino Que es mi esposa María Rosa Cuando estaba enferma Cierro mis ojos Y siento el mismo dolor Y con esa misma intensidad Y con ese mismo amor Abro la oración Hice mi oración Como que fuera Mi propio hijo Hice mi oración Con toda mi alma En el nombre de Jesús Y le dije Hijo Que Dios te bendiga Que Dios te dé paz Ten paz Y que se haga su voluntad Que Dios te bendiga Si hubieras escuchado Si hubieras recibido Aquel día El tiempo de tu visitación Cuando el Señor te vino a buscar Y hoy te viene a buscar Para salvación Y él lloraba Y él lloraba Hermano Que dolor Es que eso es Eso es el mensaje Eso es lo que trae Este domingo de Ramos Es para que usted tome Una decisión O sigues con el diablo O cambia de vida Y te metes con Dios Métete con Dios Vamos Métete con Dios Yo te recontra Super aseguro Que te va a ir mejor Con Dios Que sin Dios Todo será más difícil Yo admiro A mi esposa Mariela Que Dios la bendiga Porque ella ha podido Viajar por el mundo Irse a hacer tantas cosas Pero ella se Desde que se convirtió Se metió con Dios Y se metió 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 Sin importarle Nada más que Dios Y Dios La pasó por el fuego Fue muy duro Pero Dios la bendice Al final Porque Dios bendice Yo he llorado tanto Porque al final Pasamos por situaciones Todos Todos Nadie puede decir que no Todos pasamos por Usted nunca va a poder Entender a otro Hasta que usted No esté metido En el zapato del otro Y por eso cuando a uno Le pasa algo Y luego se entera Que allá Que está pasando O algo similar Usted dice Yo te entiendo Porque sé Lo que te está pasando Y mucha gente Me ha llamado El zapato Yo lo entiendo Yo sé Lo que usted Porque a mí Me ha pasado Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? El Señor Jesucristo Cuando le dijeron ¿Qué cosa? ¿Cuál es el mandamiento Más grande? Dijo Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y con toda tu alma Y a tu prójimo Como a ti mismo El segundo mandamiento Y a tu prójimo Como a ti mismo Ama a tu prójimo Ama Yo soy tu prójimo Tú eres mi prójimo Yo te amo Te toca amarme A mí también Amame Amame Ahora por mí Así Así Con ese amor Eso te hace cristiano Un cristiano Que quiere golpear Eso no es cristianismo Hermano Puedes tener Los títulos Que tengan Pero el que tiene El que tiene a Cristo Tiene amor de Dios Y eso ¿Por qué Cristo lloraba? ¿Por qué Jesús lloraba? Si era Jesús Porque miraba a la gente Que saltaba en la fiesta Que rico saltar en la fiesta Todo el mundo se goza En la fiesta Pero a la hora De la hora ¿Qué? O recibes a Cristo Ah no Porque es que Cristo No me sana Pero a ti A ti lo que te importa Es la salvación del alma Y lo otro Vendrá por añadidura Amén Santo Se me fue la hora Hermano Póngase de pie En nombre de Jesús De Nazaret Y vamos a orar Levante su mano Padre Eterno Dios Que estás en los cielos Levante su mano Donde está En su casa Dígale Señor Que estás en los cielos Te doy gracias 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 Señor Gracias 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 por tu palabra Dile Gracias Por tu palabra Dígale Gracias por tu palabra Oh gracias Por tu palabra Dios mío Adora mi alma Gracias por tu palabra Mira las almas Mira las almas Mira las almas Mira todas las almas Que han escuchado Esta palabra Y mira los que van A escuchar Esta palabra Mira aquel Que se rinde Que se arrepiente Oiga Escúcheme bien Hoy el Señor Te viene a visitarte Hoy el Señor Te toca la puerta De tu casa El Señor Toca la puerta De tu corazón Y te dice Déjame entrar Hoy es el momento En que tú tienes Que abrir tu corazón Déjalo pasar Déjalo entrar Ahora Déjalo hoy Hoy es tu día Hoy es tu día Tu casa va a ser diferente Tu familia Tus hijos Tu eternidad Con Dios Es diferente Bendito sea Dios Todo cambia Todo Todo cambia Si tú le das tu vida A Cristo Todo cambia No es una religión Jesús es Dios Recibe a Jesucristo En tu vida Si tus pecados Fueran rojos Como el carmesí El Señor Lo volverá blanco Como la blanca lana Recibe a Jesús Recibelo Si pastor ¿Cómo hago Para recibirlo? Ahí donde estás No importa Donde estés No importa Quién eres No importa De en qué lugar Estás escuchando No importa El Señor Está en todas partes Ahí donde tú estás Dile Padre Que estás en los cielos He oído tu palabra Y yo quiero aprovechar Este día Porque tú me estás visitando Señor yo me arrepiento Hoy De todos mis pecados Te pido que me perdones Que me laves Que me limpies Que me santifiques Yo recibo Yo recibo A Jesucristo Tu Hijo Como mi Señor Y como mi Salvador Te entrego mi vida Señor Apunta mi nombre En el libro De la vida Y no me dejes caer En tentación Líbrame de todo mal Pídele perdón A Dios ¿Dónde estás? Mientras que yo Oro por ti Señor Padre mío Padre eterno Que estás en los cielos En este momento Con las personas Que están aquí Te pido por todos Los que están acá Y por los que están orando En sus lugares Donde me están escuchando Los que me están viendo En cualquier parte Del Perú Del Ecuador De Centroamérica De Sudamérica En Europa Nunca pensé Que iba a predicar A las naciones Pero donde hay un alma Sediente y necesitada Aparecete Revelate Ayúdalos Perdónalos Lávalos Límpialos Santifícalos Restáuralos En el nombre De Jesús Señor Haz maravillas Haz milagros Como tú Dios mío Lo sabes hacer Tú conoces A cada uno Tú sabes Donde duermen Cómo comen Qué cosas han hecho Y todo aquel Que se arrepiente Señor Perdónalos Lávalos Y límpialos Santifícalos En el nombre De Jesús Señor Los que están enfermos Los que tienen familiares Enfermos Los que están pasando Por diferentes pruebas Los que están a punto De perder la casa Los que están a punto De perder el hogar El matrimonio Los hijos Los que están en la droga Los que están en la cárcel Esperando una sentencia O esperando salir Los que están esperando viajar Para reconciliarse Con su familia Extiende tu mano Cualquiera que sea el problema La situación Si alguien quiere arrepentirse Siendo un homosexual Un lesbiano Un sicario Señor Un delincuente Un traficante Cualquiera Que hoy se arrepienta Recibelo Perdónalo Ayúdalo Límpialo En el nombre De Jesús Señor Haz maravillas Haz milagros Para tu gloria Señor En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Ahí con tu mano levantada Habla con Dios Habla con Dios Eso se llama orar Aunque sea mueve tus labios Si estás en la cárcel En algún centro de rehabilitación Donde estés Ahí levanta tu mano Y habla Habla con Dios Acuérdate del camino Que vienes recorriendo Acuérdate de lo que vienes pasando Si eres un cristiano Y estás pasando tu prueba Ahí pásala Ahora El nombre de Jesús Santo Santo Ahí Ahí donde estás Dí Habla con Dios Cuéntale tu problema Dile lo que te está sucediendo El nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Santo Oh mi alma te adora Mi alma te bendice Señor Gracias eterno a Dios Amén 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 Si tú Hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Cualquier necesidad La responderá Orando Orando Descansar en el Señor Decirle todo a Él Orando Orando Bendita oración Ya puedo hablar con Dios Jurando 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 Gracias Señor Gracias Dele palmas a Cristo Alabanzas al Rey Amén Que Dios les bendiga Mis hermanos Amigos Les pido En el nombre del Señor Que ore por nosotros Estamos buscando un local Para poder alquilar Porque acá somos muy poquitos Y estamos muy estrechitos Y queremos que Dios nos dé un lugar Ore por nosotros Para que Dios nos dé un lugar Y también ore Para que Dios nos supla Lo que necesitamos Amén Y si Dios te ha bendecido Y tú has sido prosperado Y quieres ayudarnos Entonces Ahí hay unos teléfonos Para que nos puedas llamar Comunícate Si quieres llamarme Directamente Este es mi número de teléfono Eugenio Masia Mi número personal Es el Más 593 O sea O 0055 93 Es el número de Cuando me dicen Pastor pero como hago Porque yo llamo Más Es como cuando llamas por Whatsapp O si quieres llamar directo Es 00593 Ese es Ecuador Y luego 99 319 Y de nuevo dices 319 Y 5 99319 3195 Y ponle 593 Primero Y va a sonar Y vas a escuchar Una hermosa voz Que te va a decir Dios te bendiga Del pastor Eugenio Amén Que Dios te bendiga Llámeme si estás Estás en los Estados Unidos Si estás allá Y dices Pastor yo quisiera Lo que sea Aunque sea con un dólar Lo que puedas hermano Eso va a ser una ayuda Porque queremos comprar sillas Queremos Primero alquilar el local Usted va a verlo Porque cuando lo alquilemos Vamos a sacar por las redes Para que usted vea Si Yo sé que Dios nos va a dar Pero estamos orando Para que sea El tiempo de Dios Y lo que Dios nos diga Amén Y que Dios te bendiga Que Dios te ayude Y que Dios te multiplique Si quieres comunicarte Con los otros Ya sabes Si quieres hacerlo por Paypal O quieres hacerlo por Cell Que Dios te bendiga Los hermanos que están En el Perú Hermanos tienen en su celular Ahí facilito Para mandar por el PSP O por otra cuenta Ahí está El número es El 365 En Perú 365 1091 7964092 Ahorro Sol Usted puede hacerlo en Perú Y ahora como todo está Hermano globalizado Es como que estuviera Acá en la esquina Y con la tarjeta Uno puede Hacer el retiro Amén Que Dios le bendiga Cuídense mucho Ore por nosotros Y nos vemos En nuestro próximo culto Un abrazo en el nombre De Jesucristo De Nazaret Ore por el Pastor Eugenio Y por sus familias Por sus hijos Y por mi esposa Mariela Zambrano Que Dios lo bendiga Amén Y quiero decirte La última Si has conocido Al Señor Alábalé Porque Él se mueve En medio de la alabanza Si has conocido Al Señor Alábalé Porque Él se mueve En medio de la alabanza Y no Y no A la distancia No Acércate al altar ¿Dónde está el Señor? Y no Y no A la distancia No Acércate al altar ¿Dónde está el Señor? No Y no A la distancia No Acércate al altar ¿Dónde está el Señor? Amén Dios le bendiga Bendice Síguenos en las redes sociales Desde cualquier parte del mundo Contáctese con nosotros A los siguientes teléfonos Programa producido por Camino a la Verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!